¡Hola Vlog! Bienvenidos al video de hoy, muchas gracias a todos ustedes, ya somos más de 6 mil suscriptores en el canal. Y hoy nos encontramos aquí para hablar de dos temas que a mí me interesan bastante, el deporte y la tecnología. El cómo se combinan estas dos cosas es muy interesante, así que vamos allá. Recordemos que el año pasado, Elut Kichogek hizo historia al convertirse en la primer persona en correr un maratón por debajo de las dos horas. Y mucho antes de que él cruzara la línea de salida aquel día, ya existía una polémica de qué tan legal o qué tan realista era lograr esta hazaña, ya que dentro de este evento había muchas facilidades logísticas para que lo lograra. Pero el centro de esta controversia fue y sigue siendo los tenis que usaba, las Nike Alpha Fly. Y es que desde que vimos por primera vez el diseño de este tenis nos llamó la atención. Era bastante separado de los diseños que habíamos visto de tenis de competencia, incluso por parte de Nike. Y es que la combinación de las cápsulas de Air junto con placas de fibras de carbono crea un efecto como de resorte. Pudimos verlo a más detalles cuando se revelaron las patentes de Nike. El resultado de esto es aumentar la potencia de la zancada de la persona que las utiliza. Y es un diseño que ha demostrado funcionar tan bien que ya hay prototipos de Alpha Fly incluso para pista. Además, en los días pasados durante el maratón de Houston se pudieron ver un prototipo similar, aunque no se ve tan claro exactamente cómo es la tecnología. Esta es su parte de Adidas, un gran competidor de Nike. Incluso si te pones a buscar un poco en Instagram, se pueden ver modelos del Alpha Fly ya casi listos para salir a la venta al público. Y hasta ahí todo bien. Pero como sabemos, cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, generalmente es demasiado bueno para ser verdad. Y ahí es donde viene el truco de las Alpha Fly. No solo es el hecho de que no están disponibles para todo mundo, ya que siguen en la etapa de prototipo, como podemos ver en estas fotos de Luke Kichogue. Pero hasta hoy que estoy grabando este video, el veredicto de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo o World Athletics, como acaban de cambiar su nombre, es que están vetadas de las competencias. Esto amparándose en la regla 143, inciso 2, en la que especifican que el calzado no puede tener diseño para dar alguna ventaja injusta a los competidores. Y según los retractores de este modelo, básicamente es como correr con resortes en los pies. Así que hasta ahora la posición de la IAF es que no se pueden utilizar en carreras. Entonces, aquí es donde entra la verdadera pregunta. ¿Hasta dónde llega el tenis a ayudar al corredor? Hemos visto los casos de gente que corre incluso estando descalza y logran hazañas impresionantes. Pero en las palabras del mismo Eliud Kichogue, el atribuir su desempeño a los tenis es como atribuir el desempeño de la otra Fórmula 1 a las llantas. Todas las llantas de la Fórmula 1 son provistas por Pirelli. Sin embargo, Hamilton, según Kichogue, sigue siendo el mejor piloto de todos. Aunque el mismo aclara que las Alpha Fly lo que realmente le ayudan es en la recuperación después de entrenamientos muy intensos. En las mismas palabras de él, no le da una ventaja durante la competición, sino después. Ahora, si nos vamos a los números y según una investigación que hizo el New York Times el año pasado, más del 40% de los corredores que bajaron de 3 horas del maratón lo hicieron utilizando las Vaporfly, que son como las hermanas menores de las Alpha Fly. Estas también cuentan con una placa de fibra de carbono que aumenta el impulso de la zancada. Claro, no es que, por ejemplo, si yo ahorita pongo esos tenis voy a correr mágicamente a mis maratones por debajo de las 3 horas. Sin embargo, mi teoría es que este tipo de tecnologías lo que hacen es que la transmisión de energía de la pierna y de la zancada sea más eficiente hacia la pisada y la relación de aspecto de esfuerzo y energía liberada sea más igual. Entonces, Blog, ¿qué tanto contribuyen los tenis? ¿Estamos ante una gran estrategia de publicidad de mercado de Nike? ¿O es que simplemente a World Athletics, la organización que regula las competencias atléticas a nivel mundial, no le interesa seguir progresando en la tecnología o le cae mal la marca estadounidense? Es complicado. La verdad es que hay datos por aquí, hay datos por allá, siempre van a ser resultados muy relativos. Pero parece ser que la respuesta definitiva la tendremos este 26 de abril, ya que en el Maratón de Londres se van a enfrentar los dos hombres más rápidos del mundo a la distancia de maratón. Por un lado, Elip Kichogge y por el otro lado, Bekele, quien ostenta el segundo lugar del récord mundial de maratón, con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 41 segundos en el Maratón de Berlín de 2019. Al estar reglamentado el Maratón de Londres por el World Athletics, nos garantiza que todos los corredores compiten bajo las mismas normas y bajo las mismas condiciones, lo cual nos podría dar el resultado más parecido para ver realmente qué corredor es mejor. Por la misma causa, durante esta carrera, Elip Kichogge no podrá utilizar las Alphafly. Además, el Maratón de Londres forma parte de los World Major Marathons, tema del que hablaremos la siguiente semana. Pero mientras esa fecha llega y veamos si realmente los tenis ayudaron o no a Kichogge, la duda sigue en el aire. Al día de hoy, 23 de enero de 2020, la Alphafly sigue vetada de las competencias. Veremos si más adelante se adapta el modelo, las otras marcas crean modelos similares y de esta manera World Athletics cede un poco y veremos cómo sigue progresando esta unión de tecnología y deporte para llevar el potencial humano a su máximo. Pero mientras ese día llega, comenta, ¿tú qué opinas? ¿Realmente es justo el veredicto que dan de prohibir los tenis? ¿Tú crees que los tenis hacen al corredor? ¿Hasta qué porcentaje es el corredor y son los tenis los que logra el resultado? ¿Lograría Kichogge la misma seña de bajar las 2 horas y usar a chanclas? Afortunadamente podemos platicar, conversar y entre todos llegar a nuestras propias conclusiones. Para eso está aquí abajo la caja de comentarios. En fin, hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Espero te haya gustado, espero te haber traído un poco de luz a este tema de por qué están prohibidas estos tenis. Si te gustó, ya sabes que lo puedes compartir con tus amigos, con otros corredores y seguir en este debate de qué tanto nos pueden servir los tenis. Si no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas para que YouTube te avisa cada que suba un nuevo video. Yo soy Fernando Muñoz Correa, puedes seguirme en todas las redes sociales como o en Estraba como Fernando Muñoz para ver cómo estamos entrenando. Nos vemos en la próxima aventura y recuerda, no te asustes. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.